¿Qué queremos además de pensar en el modelo de Estado que se quiere en Colombia? Hay una preocupación y es que la Constitución del 91 en su artículo primero hablaba de un Estado central unitario con autonomía territorial descentralizado y pareciera que a los presidentes de turno cada vez que llegan allí el único aparte que les gusta del artículo primero de la Constitución es el de el Estado central unitario para recentralizar el poder, para concentrar las funciones a presidente Trujillo y la autonomía territorial y descentralizada y es donde empezamos con esos debates en el externado estuvimos el 19 de abril, en la pontificia bolivariana el 21 de abril en Antioquia el 26 en la Libia en Cartagena, hoy aquí en el Tolima 28, el 3 de mayo en Cauca y han salido distintas conclusiones, en el externado empezaron a decir hay que pensar en reformar la Constitución del 91, otros menos radicales dijeron no, lo que hay que es garantizar la conclusión y terminar la Constitución del 91 hablan distintas posiciones de que la Constitución del 91 es una Constitución inacabada que el título 11 de la Constitución Nacional es un título inerte en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial que los artículos 287, 288 y 302 hablan de autonomía pero autonomías condicionadas y ha empezado a darse una serie de debates en ese proceso de qué es lo que se requiere finalmente con la Constitución esa ley de ordenamiento territorial que es un saludo a la bandera y es ver cómo reclamamos eso y cuando empezamos a estudiar la Constitución del 63 encontramos efectivamente lo que decía el doctor Orozco las finanzas territoriales tanto del Estado de la Unión como los Estados Federados crecieron pasaron de 3 millones según Karmanovich a 20 millones de dólares en exportaciones y no solamente los tributos y nos aterrizamos aquí en el Tolima el Tolima Grande cuando Huila hacía parte también del Tolima que tuvieron 3 departamentos en el Estado Soberano del Tolima la Gobernación del Norte, la Gobernación del Centro y la Gobernación del Sur y era el potencial económico del Estado de la Unión aquí el sector agropecuario y no en vano para bien la Universidad del Tolima crea la Facultad de Agronomía después del 45 en la creación de la Universidad del Tolima y luego en el 54 cuando ya se da su auge de esta universidad y crean esa Universidad del Tolima como despensa y aquí nos ponen un condicionamiento lo mismo que ocurría en materia de tributos del año 63 ocurre hoy en los departamentos o sea 160 años en los cuales en lo único que se han modernizado los tributos departamentales es en las famosas promestampillas que lo único que hacen es sacar de un bolsillo para ingresar al otro y hacer más costosas las obras públicas en lo demás los departamentos siguen viviendo del degüello de ganado que era una de las mayores bondades que tenía el Tolima del tabaco siguen viniendo del monopolio de los licores era la misma historia hace 160 años doctor Alfonso Gómez Méndez es que ha pasado con las entidades territoriales nos quedamos estáticas y si esto sigue así en 20 años los departamentos no van a funcionar y además con una crítica que tenemos que hacer hay unos estudios recientes donde hablan nosotros hasta el año 20 hablábamos de que la nación concentraba el 80% del recaudo nacional en impuestos los municipios el 14 y los departamentos el 6 hoy ya hablan del 84 del 10 y algo más del 4 en ese porcentaje nacional entonces ¿cómo se va a cumplir con el objetivo de las entidades territoriales con autonomía y descentralización si hay una concentración excesiva de recursos a nivel nacional? hay que rescatar modelos como el del Tolima yo creo que aquí hay que hacerle un homenaje a Manuel Murillo Toro dos veces presidente leyendo su historia y no quiero posar aquí historiador porque para mí están los expertos fue elegido presidente estando en Estados Unidos y Lincoln le hizo honores al doctor Manuel Murillo Toro y le envió una viva que lo trajera de vuelta a Colombia y yo creo que hay una frase que en estos tiempos se necesita del doctor Manuel Murillo Toro que era su lema de gobierno la paz con libertad y por la libertad gran frase y gran lema de campaña en ese momento que profunda esta frase la paz con libertad quiere decir que la paz no nos puede someter ni nos puede esclavizar ni nos puede llevar a sometimientos y la paz con libertad por libertad su lema del doctor Manuel Murillo Toro que además no en vano está erigida su estatua frente al ministerio de las comunicaciones de las TIC como el hombre de la prensa creó el diario oficial para rendir cuentas de lo que había que hacerse hace 160 años nos estaban dando sus ejemplos y yo creo que hoy tenemos que reclamar también lo decía muy bien el doctor Roberto Jairo y el doctor Ricardo Orozco críticas que también tenemos que hacer cuatro constituciones en 26 años estuvo el Tolima muchas guerras separación de la iglesia y bueno Rafael Núñez luego aprovechó todo eso para volver a centralizar en la constitución del 86 hay posiciones en la bolivariana donde dicen que la constitución del 91 no es nada distinta al sentir de la constitución del 86 que volvieron a hablar del estado laico como se hablaba en el 63 pero que realmente el espíritu recentralista vive allí en cada uno de los artículos hay otras posiciones en las cuales se habla de que las grandes transformaciones del país se dieron en el federalismo Murillo Toro propiciaba por la navegabilidad del río Magdalena hoy no hemos sido capaces de adjudicar la concesión de la navegabilidad del río Magdalena Murillo Toro propendía por la creación del tren de Buenaventura hace 160 años y que grande era el Tolima con el puerto de Onda y la minería en Mariquita había todo un escenario de los cuales recuperar porque era la autonomía territorial y hoy lo que queremos hacer no es revivir los fantasmas del pasado pero si queremos poner en la conversación nacional cual es el modelo de estado como reclamar esa autonomía esa centralización como se pueden mejorar las atenciones de las alcaldías de las gobernaciones pero con una independencia en su economía en el ordenamiento territorial en la productividad y no dependiendo solamente del gobierno nacional así es que en esta jornada lo que vamos a encontrar es esos debates se han dado en las universidades y lo que queremos es que aquí nos llevemos unas grandes conclusiones que el 8 y 9 de mayo podamos trazar una ruta para hacer una agenda sectorial una agenda regional con la sociedad civil con gremios después de recoger todas las inquietudes de la academia como lo ha dicho el doctor Roberto Jairo y que le podamos entregar al legislativo una agenda hacia donde debemos tener estos cambios normativos y como concluir con esa constitución del año 91 y que se cumpla con su finalidad que es ese desarrollo social ese crecimiento económico que se tiene aquí nuevamente muchas gracias a la universidad de Tolima la universidad de Bagué gracias a las autoridades regionales y muchas gracias a la comunidad académica y a los paralistas por haber aceptado la invitación que se hace desde la Federación Nacional de Departamentos en asocio con la Academia del País muchas gracias